¿Por qué hacer este curso? Solo cuando las palabras salen del corazón pueden ser útiles a los demás. Este primer módulo lo iniciamos con la justificación del curso, en un intento de provocar el deseo de aprender a aprender en un tema tan apasionante y a veces misterioso como son las artes marciales. Asimismo, realizaremos un acercamiento a cada uno de los conceptos que componen el título del curso, a sus nexos de unión y a las controversias surgidas en torno a ellos en los últimos tiempos. Vivir es una gran oportunidad para evolucionar en el más amplio sentido de la palabra, constituyendo una experiencia única e intransferible en cada instante. Asumirlo resulta cuanto menos complejo. Y acabar el ciclo con éxito depende del aprendizaje permanente y de la puesta en práctica de una suerte de actitudes y capacidades emocionales, cognitivas, espirituales y físicas. De esta forma estaremos en condiciones de afrontar y resolver el sufrimiento físico y psicológico que en algún momento hará acto de presencia como consecuencia de algún acontecimiento vital estresante que alcanza su punto extremo en forma de enfermedad, vejez y muerte. Corren tiempos difíciles para el alma. Prueba de ello es que estudios epidemiológicos han confirmado como entre el 50 y el 75% de las consultas médicas están originadas por el estrés, que se ha establecido como factor de riesgo de mortalidad importante, incluso por encima del tabaco. Esto ha ocasionado que en los países desarrollados, los psicofármacos se encuentren a la cabeza del consumo de medicamentos en un intento de aplacar las tensiones que conducen al caos. Así, por ejemplo, en nuestro país el uso de ansiolíticos, bromazepam, lorazepam, alprazolam e hipnóticos tipo lormetazepam pasó del 56,7% al 82,9% dosis diarias definidas cada mil habitantes día entre el año 2000 y el 2011. Ello supone un incremento del 46,1%. El limitado índice de éxito, una elevada tasa de recidivas, la necesidad de tratamientos prolongados y los efectos adversos frecuentes, ha hecho que en los últimos tiempos se prefiera el uso de métodos alternativos y complementarios basados en la utilización del cuerpo, en lugar de la química o el lenguaje, para poder aliviar el sufrimiento. Investigaciones anatómicas y fisiológicas recientes sobre el sistema nervioso han sentado las bases de una nueva forma de entender el estrés y sus consecuencias sobre la salud y por consiguiente de ofrecer novedosos procedimientos naturales para restablecer el equilibrio perdido, entre los que se encuentran la práctica de las artes marciales. Ahora sabemos de la existencia del denominado cerebro emocional, correspondiente al sistema límbico, que con su estructura primitiva realiza un tratamiento de la información más simple y a mayor velocidad que el córtex anterior, el cerebro racional, al depender de él nuestra supervivencia inmediata, de manera que frente a una situación de estrés importante, es incluso capaz de desconectar dicha estructura superior y tomar el mando de la acción, a través del instinto. Por otro lado, tal como indica su nombre, el cerebro emocional controla el bienestar psicológico si maneja con acierto las emociones, lo que equivale a poseer una buena inteligencia emocional. No obstante, como afirma el neurocientífico Antonio Damasio, lo que nos pone más cerca de alcanzar la felicidad es cuando dicho cerebro mantiene un equilibrio cooperativo con el cerebro racional. Asimismo, mantiene íntimo contacto con nuestro cuerpo, recibiendo información exhaustiva de todas las funciones fisiológicas de los diferentes órganos y sistemas, actuando en consecuencia para mantener el equilibrio perfecto que sirve de sostén a nuestra salud total. Sin duda constituye un auténtico mecanismo de autocuración. Por consiguiente, acceder al cerebro emocional es más fácil a través de técnicas corporales, gracias a su estrecha relación con el cuerpo. Es por ello que la práctica de las artes marciales podría constituir un método adecuado para modelar ese cerebro emocional y facilitar la armonía perfecta entre ambas estructuras cerebrales. A lo largo de los siglos, las revelaciones realizadas por numerosos maestros de disciplinas marciales nos lleva a plantear como hipótesis de partida que esas actitudes y capacidades necesarias para vivir pueden adquirirse a través del estudio y la práctica de las artes marciales, llegando a convertirse en un excelente camino para acercarnos a la evolución espiritual, mental y física, en correspondencia con el perfecto equilibrio entre dichas capacidades, más que con el desarrollo específico de alguna de ellas. Dentro de las disciplinas marciales existe una amplia variedad de estilos. En unos prevalecen los golpes de manos y pies, como el karate do, el taekwondo, en otros las técnicas de proyección, como el judo y el jiu-jitsu, y en otros estilos similares, los agarres, luxaciones y lanzamientos, como el aikido, apkido, hungar, taijutsu. Y en las denominadas artes marciales mixtas, se ofrecen una combinación de las mencionadas técnicas. Otros estilos, como el kobudo, se caracterizan por emplear armas no convencionales, como el bo, tongfan, nunchaku, sai. Y por último, hay estilos que colocan su énfasis en la fluidez del movimiento, como es el tai chi chuan. Estas antiguas formas de combate, defensivas y ofensivas, sin armas o con armas, originarias del lejano oriente y transmitidas por intrépitos y sabios maestros a este lado del planeta, han sido adaptadas como deporte para la autodefensa y para el ocio, y en la mayoría de los casos, manteniendo el entrenamiento mental y la práctica de la meditación para fomentar el crecimiento personal del practicante. Con este curso queremos decirte que las artes marciales pueden ser un camino, un camino que te hará apreciar la oportunidad de vivir con una actitud de paz interior y de ayuda a los demás, porque no importa cuán bueno seas, siempre puedes mejorar.